Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal Hola para Natural y Única y gracias por escoger este video. En este episodio les voy a mostrar varias manualidades en las que puedes usar estas cestas de flores. La puedes usar para varias cosas y les voy a estar enseñando en este momento. Estoy sumamente emocionada de compartir esta noticia con ustedes. Estoy invitándolos a ustedes a ir a este nuevo canal que estoy realizando. Todavía no he subido nada, pero deseo próximamente subir todos mis proyectos de manualidades en este canal. Así que los espero. Suscríbanse y comparte este canal con un amigo que tenga para que también se puedan suscribir. Y de antemano les agradezco por su apoyo. Lo primero que vamos a utilizar es esta cesta de alambre que la puedes conseguir en la tienda de Dollar Tree por solamente un dólar. Aquí como puedes ver cuesta un dólar. Adicional de esta cesta vamos a necesitar el cuckoo basket también que es lo que va dentro para moldear las flores. Ustedes pueden usarla con flores de mentira o flores de verdad. Adicional vamos a necesitar pool noodles que son las salvavidas que ustedes también lo pueden conseguir en la misma tienda. Lo puedes conseguir de diversos colores. No importa, yo voy a usar dos colores para poder poner o ajustar las flores o las plantas que voy a estar insertando dentro de este proyecto. Ok, lo primero que hice fue que yo recorté los pool noodles, las salvavidas, las recorté de este tamaño así como ustedes pueden ver. Y lo medí cuidadosamente para que pueda caber o para que pudiera entrar dentro de esta cesta cuidadosamente y bien. Ok, lo único que tienes que hacer, lo único que yo pude hacer fue jugar con él para no tener problemas. Ok, adicional de esto pues conseguí estas plantas de mentira en la misma tienda. Conseguí esta que se llama Greenery y lo que me gusta es que tiene mucha. So, no tuve que comprar más de estas para poder rellenar los espacios de la cesta. Después que recorté todos los alambres usando mi tijera de alambre, verdad, lo que hice fue que pegué los pool noodles, los salvavidas, uno al otro. Pero no lo pegué a la cesta directamente por si acaso más adelante yo vuelva a usar la cesta con plantas de verdad. Ok, claro que sí. Entonces después lo que hice fue que yo inserté cada planta, verdad, desde la más grande, desde el alambre más grande o más alto. Ahí terminé poniéndolos más pequeños alrededor, cubriéndolo para que no se vea ningún pool noro o ningún salvavidas. Ok, entonces lo que yo hice fue que como yo tengo una sola de esta planta que ustedes pueden ver en pantalla, pues la puse en el medio y las demás, como tengo muchas, pues la puse alrededor y créeme que se va a ver muy bonito. Quiero aprovechar en este momento para darle las gracias a todos los que me han apoyado hasta ahora en mi canal. Gracias nuevamente por su apoyo y por suscribirse a mi canal. No dejen de suscribirse a este canal que voy a seguir subiendo más videos. Y también quiero darle las gracias a una persona muy especial que siempre está atenta a ver mis videos. Y esa es Aloyma. Ella también tiene dos canales, ¿verdad? Ustedes las pueden buscar a través de su nombre, Aloyma Cata. Y Aloyma, muchísimas gracias por tu apoyo y por siempre ver mis videos. ¡Suscríbete al canal! Ya después que terminé de ponerle todo lo verde, ahora pues decidí ponerle algunas flores que pude conseguir en la misma tienda del Dollar Tree. Tú lo puedes dejar así si tú deseas. Si no te gustan las flores, las puedes dejar así en el Dollar Tree. Hay muchas flores bellas, ¿verdad? No son tan reales como tú las puedes conseguir en Walmart o en otra tienda, pero bueno, pero pasan un poco. Entonces lo que hice fue que yo puse algunas amarillas y algunas blancas también, ¿verdad? Para rellenar algunos espacios. Pero como tú puedes ver, me quedó totalmente bello. Me encantó, mi gente. A mí me encantó este arreglo. Si a ti te gusta, pues simplemente vas a gastar por este arreglo 8 dólares. Ahora, si quieres gastar menos, es cuenta tuya. Pero, ¿quién diría que con 8 dólares tú puedes adquirir y hacer este arreglo? Nadie se lo imaginaría, ¿verdad? Porque en otras tiendas este arreglo te puede costar como 20 dólares y si es flores de verdad, te puede costar hasta más de 20 dólares. Así que, mi gente, espero que te guste este arreglo. Ahora, si no deseas hacer un arreglo, te puedo enseñar otro DUI. Ahora, se me ocurrió hacer una cesta de frutas usando esta misma cesta de alambre, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue que yo removí lo que guinda esta cesta, ¿verdad? Entonces después le quise agregar o yo compré, pero estas plantas de mentira yo las compré hace tiempo atrás, ¿verdad? Las compré, yo creo que las compré en Wish, pero también las puedes conseguir en Amazon, ¿verdad? Entonces lo que yo hice fue que yo cogí estas plantas verdes, ¿verdad? Que me encantan muchísimo, que se pueden usar para muchas fiestas, pero como me alcanzó, pues yo dije, ah, ¿por qué no? Entonces yo lo que hice fue, es que yo cogí estas plantas verdes que ustedes van a ver en pantalla y yo dije, bueno, están casi del mismo tamaño, muy grandes, son bien grandes, que puede hacerme un, para cubrir la cesta, ¿verdad? Entonces lo que hice fue que, lo que hice fue, es eso. Entonces yo lo que empecé fue a medir bien, a ver cómo, cómo lo íbamos a hacer. Entonces lo que, lo que es, lo que hice fue que lo pegué al wire. Pero primero que todo, pues yo cogí varias de ellas y la empecé a poner una arriba de la otra, así más o menos para ir midiendo y entonces después cogí y lo pegué con la cera, con la pega de cera. Y así fue como más o menos lo hice. Pero adicional de eso, pues yo tuve que usar también las pequeñitas, también las hojas pequeñitas, que también me sobraron algunas de ellas y entonces fue como pude realizar este, este, esta cesta usando estos, estas hojas, que esas hojas son bien bellas. A mí me encantan para decorar fiestas y cosas así. Así que poco a poco fue pegándolas así, como ustedes pueden ver. Algunas se me salían, pero yo se las pegué directamente a la hoja y después le agregué otras pequeñas alrededor de esos espacios y así se vio muy bello. ¿Y quién diría? Que una cesta así, ustedes las pueden hacer para fiestas y de verdad que te va a quedar muy bello. Ahora, si no deseas usar este tipo de, este tipo de cesta, puedes usar otro tipo de cesta que ustedes desean, pero la puedes cubrir con estas hojas y de verdad que te va a quedar muy lindo y algo diferente. Gracias por ver el video. Así como puedes ver, mira qué bonito con esas frutas, esas frutas de colores bien lindas, ¿verdad? Alrededor de hojas, bien lindo. Y si deseas, quítale las hojas, mira cómo te va a quedar. Ahora, ¿qué pasa si usas dos de ellas? Si tú consigues dos de ellas, sería fantástico. Porque con dos de ellas, usted puede crear una bola. Entonces, lo que voy a necesitar es este plástico que también lo puedes conseguir en la misma tienda de Dollar Tree. Voy a usar los negros porque ya como está de color negro, así no tengo que pintarlos porque los venden en blanco también. Y para no pintarlos, mejor decidí comprar el negro ya de una vez. Entonces, voy a insertar esto dentro, todo completo hasta el final y después lo voy a recortar con una tijera. Y así lo voy a hacer una vez más para tener dos. Y no lo voy a hacer en alrededor completo, simplemente en este lado nada más. Es para que sea como una cesta que abre y cierra. Y ustedes se preguntarían, ¿por qué voy a necesitar eso? ¿Por qué voy a hacer eso? ¿Verdad? Ah, bueno, pero la idea es para que tú puedas ponerle una vela dentro. Y así lo puedes usar como algo de decoración. Y va a quedar muy lindo, mi gente, créeme. Aquí vas a ver las fotos para que tengas una idea. En la misma tienda, pues, tú puedes conseguir estas linternas. Entonces, esta linterna es vieja y ahí la tenía en mi casa hace tiempo. Ashley la estoy usando para la decoración del cuarto de mi niño. Y yo la pinté y le hice así como un estilo rústico, no sé, algo así. Pero tú le puedes quitar la parte de abajo. Ustedes sabían que la parte de abajo tiene una lamparita, ¿verdad? Como una lucecita. Entonces se lo quité. Ups, tuvo un accidente, lo desafé todo sin querer. Pero no se preocupen, eso se puede arreglar. ¿Verdad? Y entonces eso, pues, esa lucecita, pues, tiene de que hay que ponerle una batería para que se pueda aprender. Entonces, en la misma tienda, pues, tú puedes conseguir bombillos, ¿verdad? Normalmente tú puedes conseguir estos bombillos en Christmas, cuando es Christmas. Pero también yo vi que en Walmart los venden también y también en Amazon. También te voy a dejar la descripción abajo. Entonces, pues, estos bombillos, pues, como son de mentira, pues, yo le pude desafar y pude quitarle la parte de arriba del bombillo. Muy fácil. Se quita con una tijera. Entonces, lo que hice fue que lo pegué donde está la lucecita. Y entonces después lo enrosqué muy bien, así como puedes ver en pantalla. Mira, eso está precioso. Adicional de eso, pues, lo que hice fue le pegué la cera alrededor de eso porque lo vamos a pegar en donde está el círculo en una de las tapas que nosotros creamos para poner la vela. Entonces, lo vamos a pegar ahí. Y entonces, después de eso, lo que hice fue que yo cerré la otra tapa encima. Vendá, puse la otra tapa encima de la otra y la volví a sellar completamente con los plásticos que amarran que los que ustedes ven en pantalla. Y son muy buenos, son muy efectivos, son bien duraderos y mira qué lindo. ¿Quién diría que un hacerlo así te puede costar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 4 dólares? No, bueno, más en plastiquito, cámara, 5 dólares, mi gente. Pero qué lindo, ¿verdad? Es una decoración que ustedes pueden poner donde ustedes quieran. Ahora, pues, lo que vamos a hacer es un móvil para niños, ¿verdad? Puedes usarlo para niños pequeños o para niños grandecitos como tengo mi niño que en este momento pues le estamos enseñando los animalitos, los números y las letras, ¿verdad? Y entonces aquí ustedes pueden conseguir en la tienda del Dollar Tree estos numeritos, estas yardas que ustedes pueden, que también las puedes conseguir en la misma tienda del Dollar Tree, ¿verdad? Y estos animalitos también que son, que son carcomanías. Adicional de estas tú puedes conseguir otras como estas. Después de lo que hice con estas yardas fue que yo cogí cada una y entonces empecé a agruparlas, ¿verdad? Una por una y así hice y las doblé, lo doblé, ¿verdad? No, no, no lo recorté ni nada, lo recorté al final. Y entonces con un ganchito pues lo inserté dentro de eso y después cogí uno de esos bits que yo conseguí en la misma tienda del Dollar Tree y lo puse ahí para medir. Pero sí es también para utilizarlo para lo que vamos a hacer hoy. Entonces después escogí uno de estos cestas que ya le hemos usado anteriormente y después lo que hice fue que yo cogí un hilo uno por uno y lo fui amarrando en, en dentro del círculo de la cesta, pues yo lo amarré uno por uno para agarrarlo. Pero tienes que tener mucho cuidado para que no te quede como guindándolo como de diferentes tamaños, ¿ves? Tienes que tener mucho cuidado para que te quede muy bien, muy bonito. Ahora yo escogí estos colores. Tú puedes escoger otros colores que ustedes desean. Ahí tú puedes, en la tienda del Dollar Tree tú puedes conseguir yardas rojas, puedes conseguir en otros colores, ¿verdad? Rosaditos, cosas así. Yo quise escoger estos más para que le pegue más al cuarto del niño, ¿ves? Y así fue. Entonces lo que hice fue que yo enrollé, lo enrollé así alrededor del, 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 ah, del, el alambre para decorar eso para que no quede así feo, ¿verdad? Entonces lo que tú puedes hacer también antes es pintarlo. Si ustedes quieren, pueden pintarlo y te va a quedar también lindo. Pero yo quise dejar el negro para que él también aprendiera que hay un color negro. Entonces pues le amarré otro espacio, ¿verdad? Y después le puse esa bolita y lo amarré el hilo dos veces debajo de la bolita para que la, la bolita o el bit no cayera, para que se quedara ahí arriba. Entonces después ya al final de la punta de la yarda, pues le pegué o un número o le pegué una figurita, como ustedes pueden ver. Y entonces en el medio de los alambres, pues le pegué o le amarré otro pedacito de hilo, ¿verdad? Y le pude poner otra figurita. Entonces lo que hice fue que cada, cada, cada hilo pues tiene un número y una figurita y no en el mismo orden, sino todos es salteado. Y también todos los hilos son de diferentes tamaños. Así va a quedar algo más lindo. No tiene que ser todo del mismo tamaño. Ahora si lo quieres hacer de todo mismo, todos del mismo tamaño, lo puedes hacer así. Es opción tuya, ¿verdad? Y entonces después, como ya a finalizar, para finalizar le quise agregar lo que me sobró de las letras y los animalitos, le agregué como a la mitad de la cesta, ¿verdad? Como afuera para que se viera bonito. A mí me quedó mucho mejor enrollar el hilo alrededor del alambre porque se ve como más bonito, más decorativo. Ahora, si no lo quieres hacer así, mira otra forma como me salió, pero ese me quedó feo. Y es mejor la otra opción, la primera opción como les enseñé para que no les quede así como le estoy enseñando ahora. Como que quedó como medio cheapy, tú sabes, como baratísimo. Y no me gustó ese y no me gustó. Entonces le quise, lo enrollé hacia alrededor y mira qué lindo quedó, mi gente. Muy lindo, lo puedes poner arriba de la cuna de su bebé o puedes jugar con el niño. Y así ellos van a aprender los colores, los números, los animalitos y cosas así. Y ya, entonces como está fácil, no tuviste que pegar tanto, pues si no lo necesitas usar, ya después le quitas todo y usa la cesta para lo que ustedes desean. A continuación vas a ver a mi niño jugando con su juguete. Hola, muchísimas gracias por su atención. Por favor no dejes de suscribirte para más videos y dame like. Si tienes algunos comentarios, déjenmelo en la cajita de abajo. También me puedes seguir en mis redes sociales. Chao. Usted puede crear una bola. Entonces lo que voy a necesitar es este plástico que también lo puedes conseguir en la misma tienda de Dollar Tree. Voy a usar los negros porque ya como está de color negro, así no tengo que pintarlos porque los venden en blanco también. Y para no pintarlos, mejor decidí comprar el negro ya de una vez. Entonces lo voy a insertar esto dentro, todo completo hasta el final y después lo voy a recortar con una tijera. Y así lo voy a hacer una vez más para tener dos. Y no lo voy a hacer en alrededor completo, simplemente en este lado nada más. Es para que sea como una cesta que abre y cierra.